hola amigos y amigas de hormiga tv les habla juan alarcón y les comento la red social anunció que está aumentando el requisito de edad mínima para la transmisión en vivo en la aplicación mientras que también está agregando una nueva categoría de transmisión en vivo sólo para adultos dándole mayor seguridad a los usuarios al momento de ver contenidos subidos de tono tiktok también está listo para introducir una versión actualizada de su herramienta de filtrado de palabras clave que enviará un recordatorio a las personas y sugerirá nuevas palabras clave que pueden considerar agregar a su lista de filtros con la redacción de isis requena nos encontraremos en un próximo vídeo mientras tanto suscríbanse denle like y activen la campanita para más vídeos como este por acá por hormiga tv y si te gustan estos temas no puedes perderte el mejor evento tecnológico del año el hormiga talks el próximo 27 28 y 29 de octubre en el hotel christophe en maracaibo